Contamos que empleados de la Alcaldía de San Salvador realizaron una marcha en la que aprovecharon para hacer serios señalamientos contra la administración de la comuna. ¿Qué tipo de señalamientos nos los cuenta Gerber Aragón a continuación? Partieron desde el Parque Centenario. Aseguraron que no les quedó otra opción. Según el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Municipales de San Salvador, agotaron las negociaciones con la administración por pagos que no han sido honrados, como el Seguro Social, AFP, entre otros. Yo tengo una foto que lo publiqué en Facebook, donde un compañero fue rechazado en el Seguro de San Jacinto. Dijo que él no tenía derecho porque no habían pagado la alcaldía, la salud de ese compañero o los beneficios. Los empleados aseguraron que los préstamos no han sido cancelados a tiempo, pese a que en sus boletas de pago se refleja que les han sido descontados de sus salarios. A los trabajadores descontaban los créditos, los préstamos personales en planilla y él no los remesaba. O sea, ellos no los remesaban por dos o tres meses, lo cual pues caímos en mora. Por ese es el motivo que estamos protestando, porque ellos paguen la mora que ellos mismos generaron. Denunciaron que también se les ha retrasado el salario y que corren el peligro de que suceda lo mismo que el año pasado, con el aguinaldo y el sueldo de diciembre. A mí mes a mes me descuentan mis pagos de AFP, seguro, bancos, préstamos que tengo y los vienen a pagar a los tres meses después que a mí me han descontado ese dinero. O sea, la que estoy en mora soy yo, no la alcaldía. Para ellos, nosotros somos los que la caemos en mora. Como medio de comunicación solicitamos que se nos atendiera por parte de la municipalidad para saber su postura al respecto de las denuncias de los empleados de la comuna, pero no hubo respuesta a nuestra petición. No uso de nuestros fondos porque no están pagando a tiempo los préstamos, compañeros. Estamos cayendo en mora y en puntualidad y a esta administración no le importa. Al cierre de la nota, una comisión de empleados municipales solicitaron ser recibidos por un representante de la gerencia financiera de la alcaldía capitalina. En San Salvador, camarógrafo Francisco Castillo, Gerber, Aragón, Noticias Cuatro Visión.